El diputado Fernando Navarro, el chino Navarro, en diálogo quedó picando. Mariotto de Vice de Scioli, Domínguez a la cabeza de la lista de diputados en la provincia. Todo indica que Abar Medina hoy a la tarde, pero bueno, no nos pongamos tan ansiosos, como decía Pedro recién, y tenía razón. Pero en cualquier caso, parece haber, chino, un mensaje muy claro hacia el PJ. Te cuento. Yo soy joven, de pibe y a veces de grande, jugado de arquero. Hasta uno o dos piques lograba atajar, pero tres pelotas picando era gol. Así que manejaste tres pelotas picando, no sé si va a poder contestar todas. Agarrá alguna. Yo digo que estamos, hace rato que venimos pensando nosotros en el Evita y en el seno del kirchnerismo, que estamos en un periodo de transición, porque es obvio que a partir del 2001 algo se empezó a morir en la política argentina, y lo que está por nacer aún no termina de nacer. Y creo que estas decisiones que ha tomado Cristina, ejerciendo férreamente la conducción del movimiento nacional, de la cual algunos dudaban días atrás, semanas atrás, y ahora queda claro que conduce, podemos, le puede gustar más o menos las decisiones, a mí me encantan, pero me parece que son correctas, porque lo de Gabriel, y todos saben que el Evita y algunos compañeros intendentes de Gran Buenos Aires, y algunos sectores de la corriente, pretendían que yo fuera vicegobernador, Gabriel expresa el símbolo de la movida más fuerte contra el grupo económico en términos de poder que desarrolló este gobierno con Néstor en la calle, y Cristina de Presidenta, que era ley de medios. Me parece que es toda una simbología de una decisión de seguir avanzando contra los grupos, porque nosotros sabemos que hemos hecho muchas cosas bien, que algunas tenemos que corregir, o varias, y otras aún no las hemos hecho, y eso implica confrontar en el marco de la democracia, en la tensión que genera la democracia, la puja de interés para construir una patria igualitaria, como decía Cristina en Rosario días atrás. Lo de Julián es un hombre que viene de lo tradicional, del peronismo bonaerense, pero que ha expresado durante la 125, momento más áligido de la pelea con la sociedad rural, con la mesa de enlace, y con gran parte de la sociedad argentina, además de los grupos económicos, un posicionamiento político claro respecto a lo que desarrollaba el gobierno, respecto a la renta agraria, ha sido un muy buen ministro de Agricultura, un hombre con relaciones en toda la provincia y en todo el país, y si se corrobora lo Juan Manuel, que a mí me causa mucha gracia que lo quieran dildar de frepasita cuando tiene una historia rancha en el peronismo que no pocos, que muy poquitos pueden igualar, más allá que creo en los presentes y en las historias, las historias sirven para otras cosas, no para argumentar candidaturas de algún compañero en particular, me parece que es un logro importante de Cristina en cuanto a expresarle a la política tradicional, también a sectores del TJ tradicional, que venimos de los 90, que venimos de los 80, que estamos aprendiendo cómo podemos esto nuevo, y que seguramente nos va a terminar de desglutir a los que tenemos muchos años en política lo nuevo, y no está mal que así sea, si es para bien del pueblo argentino, que hay que transformar, que los nombres expresan de alguna manera, si bien no son el todo, el principio de cambios en la política, y eso me parece que a algunos les molestará, otros lo aceptarán, otros estamos muy contentos, pero es bueno para el conjunto de la Argentina que haya una renovación, que exprese profundizar políticas concretas en la distribución de la riqueza. Chino, Fernando Chino Navarro, estamos hablando con el diputado bonaerense del Movimiento Evita, más allá de si es o no Abel Medina, agrega, más allá de lo que expresa un nombre, porque finalmente un vicepresidente es un toca campanitas en la Argentina, ¿no? Pero, ¿agrega algo a Cristina, quien es el nombre desde el punto de vista electoral, según tu visión, o no? Hoy en día no, porque Cristina tiene un consenso del 70% en la opinión pública, y si hoy hubiera elecciones, las encuestas más, entre comillas, que menos le dan a Cristina le dan 48, 49, y las que más le dan le dan 56, 57. Es decir, que ninguno le aportamos a Cristina votos, pero Juan Manuel, o compañeros de ese perfil, conforman lo que Cristina expresaba ya hasta atrás, ese puente de plata entre los jóvenes, entre lo nuevo que se viene arrimando a la política en forma libidional, y entre lo que se está yendo. Y me parece que es una buena figura, Juan Manuel, o alguien de esas características. ¿Hay alguien que no sea de esas características que te sorprendería, y que no expresaría esto que estás diciendo? Vudú, ¿es lo mismo que...? No, no me digas a dar nombre porque prefiero decírselo a ellos, y no porque se enteren por radio, pero por supuesto que hay nombres que me sorprendería para mal. Pero Cristina y Néstor. Emilio Prático siempre me decía en los momentos que nosotros más discutíamos, y que nos gusta, que no nos gusta. Hablaba de política, y a veces también de alguna cuestión de nombres. Dice, mira, lo bueno que Cristina, o Néstor en su momento, o ellos, cuando tienen que decidir, deciden correctamente en favor nuestro. Entonces, la sorpresa que espero es para bien, no espero una sorpresa para mal. Porque siempre han demostrado, y quizás es una falencia de los ex-militantes, que a veces cuestionamos decisiones de quienes nos conducen, pero a veces también nosotros, no estamos en la altura de la circunstancia, van adelante nuestros, son más audaces que nosotros. Hay una, yo diría, coincidencia casi generalizada, incluso te estoy hablando de los periodistas, de los órganos ultraopositores. Quería saber si estabas de acuerdo con esto. Es un tipo que aúna dos características quizás curiosas, ¿no? La militancia activa y mucha capacidad analítica. No es lo uno o lo otro. Digo, hay una coincidencia bastante generalizada, por lo menos, en torno de que los riesgos que enfrenta esto que se llama kirchnerismo, que después cada quien pondrá la bajada que quiera, centro izquierda, nacional y popular, lo que fuere, pero más o menos entendemos de qué estamos hablando, tendría o tiene más problemas adentro que afuera, en cuanto a lo que la oposición puede generar. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el mayor problema están los grupos económicos. Y adentro, el movimiento nacional, que se expresa mayoritariamente en el veronismo, viene de una profunda derrota en los 70 y una derrota terrible en lo cultural en los 90 que aún ni no hemos recuperado ni no hemos animado a debatirla, salvo excepciones. Con lo cual, por supuesto, adentro del movimiento conviven, como pasa en todos los movimientos, le pasa a los demócratas en Estados Unidos, le pasa al socialismo en España, al laborismo en Inglaterra, le pasaba al radicalismo, con ni Ligoyen ni Albiar, conviven alas. Pero acá, además de alas, que antes expresaban modelos de nación, también convive una política que en alguna época se subordinó a los grupos económicos. Y una cosa es entrar a la cancha, jugar un partido, con el partido arreglado, y otra cosa es entrar a la cancha, jugar un partido, que si perdés te bajás al descenso, y si ganás tenés posibilidad de campeonar. Y la política hoy, con acción y errores, que está desarrollándose el 25 de mayo de la fecha, yo ponía en un Twitter, abrimos, ¿no?, que hace rato cruzamos el Rubicón, ya quemamos las naves, no nos queda otra que avanzar para el interior. Digo, recordándolo de Hernán Cortés, que no es un buen ejemplo por lo que hizo Hernán Cortés, ¿no?, pero como símbolo, este gobierno, la única forma de consolidarse es avanzando. Porque si no construimos una patria igualitaria en cuatro años o no desmontamos definitivamente la matriz de los 90, muchas de las cosas que hacemos a la larga más termina siendo un boomerang. Estamos obligados a profundizar. Chao, Chino, gracias, ¿eh? Un abrazo. Fernando Navarro, el diputado. Gracias.